¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que están por acá, los invito a suscribirse y activar la campanita. Y yo iré subiendo contenidos todas las semanas de jardinería. Hoy quiero compartir con ustedes mis últimas suculentas. Las suculentas son mi primer amor, ya que mi mamá me regaló un cactusito y me empecé a enamorar. Y bueno, a mí me encanta la jardinería en general, por eso estoy estudiando y espero aprender cada día un poco más. Estas equeberías son híbridos, no están registrados. Son híbridos de la equebería jibiflora. Se las voy a ir mostrando de a uno. Esta. Tiene unos colores impresionantes. Por lo general son todas rulosas. Miren el color que tiene. Parece un marmolado. No sé si lo pueden apreciar. Déjenme en comentarios después cuál les gusta más. Ahora voy a mostrarles otra. Esta es verde. Con los bordes medio anaranjados. Estas plantas las compré en la feria Cactus Suculenteando. Venden una variedad de plantas impresionantes. Esta es medio rosada con el verde glauco. No sé si la pueden apreciar. Son hermosas, la verdad, todas. La verdad que me encantan. Me encantan todas las plantas. No hay una que me guste más que la otra. Esta también es medio rosada. Con el centro medio lila. Tiene manchas rosadas. No sé si lo aprecian. Esta tiene como los bordes con punta. Y es bastante rojita. Esta también es medio rojita en los bordes. Y tiene verde. Tiene tonos verdes. Esta tiene las hojas más en punta. Tiene tonos más corales al borde y al centro. Y el verde es más lima. Es una belleza. Miren cómo hace. Y esta me tiene re enamorada. Tiene carúnculas. Carúnculas, no sé si se aprecia en el video. Es esto que está acá. Que se le hacen como unas berruguitas. Está hermosa. La verdad que me sorprendió cuando vi que estaban saliendo. Y tiene un color lila. Con tonos corales. Está hermosa. La verdad que es un sueño esta planta. Y esta también tiene carúnculas. No sé si se llega a ver. Les muestro. La verdad que es bastante grande. La roseta. Está llena de rulitos. No sé si se aprecia. Y tiene tonos entre rosados, lilas y verdes. La verdad que estoy maravillada con estas plantas. Bueno. Les pido que me dejen en comentarios cuál les gustó más a ustedes. A mí me encantan todas. No tengo una preferida. Y quería consultarles otra cosa. ¿Ustedes qué dicen? Que las deje en macetas así. Así lisas. De este estilo. O de este. O con dibujitos. Esperen que ahí les muestro. Así que también están hermosas. Esta es una Romeo Rubin. Me la regaló mi mamá hace poquito. Ella tiene una cantidad impresionante de suculentas. Así que yo estoy ampliando. Mi jardincito. Voy a hacer un jardín aparte del de ella. Así que déjenme en comentarios qué tipo de maceta les gusta más. Y quería saber también. Si ustedes quieren compartir el trasplante de estas suculentas conmigo. Porque las tengo que trasplantar pobrecitas. No están en el sustrato adecuado. Así que déjenmelo también en comentarios. Y les quería comentar que yo no sé si se llega a ver. En la parte que está al lado mío del cantero. Hay que hacer renovación de plantas. Porque ahora yo le transmití a mi mamá el amor por las flores. Así que quiere llenar todo de flores. Ella me transmitió a mí el amor por las suculentas. Así que vamos intercambiando amores. Las plantas que tengo que elegir para este sector son de sombra. Y de verdad disculpen si lo lleno de preguntas. Es que como nos estamos conociendo. Me interesa saber qué les gusta a ustedes. Así que déjenme por favor en comentarios. Si tienen interés en verlo. Y si no, bueno. También déjenmelo en comentarios. Espero que prontito lleguemos a los mil suscriptores. Así que les pido que se suscriban y le den like a mis videos. Así se habilita la parte de comunidad. En donde yo podría hacer publicaciones y encuestas. Así estaremos más en contacto. Y podré saber a ustedes qué les interesa para hacer los siguientes videos. Quería preguntarles. ¿Qué tema eligen para el próximo video? ¿Calatea? ¿Peperomia? ¿O lazo de amor? Déjenmelo en comentarios. Les agradezco de todo corazón por los mensajitos lindos que me han dado. Y por el apoyo. Espero que me sigan acompañando. Y los invito a suscribirse si aún no se suscribieron. Así llegamos prontito a los mil suscriptores. Y se habilita la comunidad. En donde yo podré hacer encuestas. Y hacer las publicaciones. Para así estar más en contacto. Y antes de finalizarles. Quería decir que les voy a hacer un paneo. Más cerca de las suculentas. Así que no se vayan. Y nosotros nos vemos en el siguiente video. Un beso grande. Chau chau. 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 Chau chau chau. ¡Gracias! ¡Gracias!